Paletitas, quien sea Señorita, ¿por aquí no vio a una persona vestida de santa? Sí, sí, se fue por allá Vamos, vamos Hacia la calle Constitución, por favor ¿Dónde se habrá metido? ¡Hey, tú, espera! ¡Taxi, por favor! Siga ese taxi, por favor Aquí es, gracias ¡Taxi, por favor! ¡Taxi, por favor! ¡Taxi, por favor! Y además, podemos comprar un árbol grandotote Como los que hacíamos con papá y mamá ¡Sí! Y tú y yo lo decoramos ¡Claro que sí! Déjame, me voy a dar una ducha Y no me tardo, ¿ok? Ok Aquí te espero Santa, ¿eres tú? Pero claro que soy yo, mi niña Mira nada más cuánto has crecido Sabía que eres real Claro que soy real, pequeña Pero, ¿qué haces aquí? Bueno, pues vine desde muy lejos solo para visitarte a ti ¿Por qué? Porque uno de mis renos se equivocó y le dio un regalo muy especial a tu hermana ¿Regalo? Yo no sé nada de un regalo ¡Oh! ¡Qué gracioso, niña! Pero no puedes engañar a Santa Pero... Es que mi hermana se está bañando ¿Sabes qué? De seguro está por aquí ¡Oh! ¡Es este! Es el regalo que tanto estaba buscando Ese regalo es de mi hermana Tú sabes que a las niñas mentirosas, Santa, no les trae regalos, ¿es cierto? ¿Verdad que lo sabes? No, no Entonces, haz lo correcto y dame el regalo ¡Eso es! ¡Pequeña! Santa traerá muchos regalos para ti esta Navidad Ahora tengo que irme al Polo Norte Santa ¿Qué pasa, mi niña? Me quitaste el regalo No, porque se molestaron mis papás Por mi culpa, ¿verdad? No, no, no ¿Por qué dices eso? Es que chocaron Porque iban a ir por mis medicinas Porque yo estaba enferma Si no estuviera enferma Ellos todavía estuvieron aquí, ¿verdad? ¡Oh! No, no, no Eso fue un accidente, pequeña No fue tu culpa ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Tus papás me dieron un mensaje especial para ti desde el cielo ¿Qué te dijeron? Me dijeron que están muy orgullosos de ti ¿Y sabes qué más? ¿Qué? Quieren verte siempre contenta y con una sonrisa ¿Lo prometes? Sí, santa De acuerdo, pequeña Te voy a dar algo para tu hermana Pero no lo vayas a ver, ¿eh? Porque es una gran sorpresa Espero que le digas que perdone las molestias Y que es una gran persona ¡Feliz Navidad! Oye, mi amor, ¿me hablaste? Te escuché hablando Ah, no Es que no me lo vas a creer ¿Qué pasó? Vino santa ¿Cómo? Sí, vino por el regalo Que se lo dio por equivocación ¿Y se lo diste? Sí ¿Qué te dijo? ¿A dónde se fue? Se fue por la calle de afuera Hacia allá ¡Ey, santa! ¡Suéltame! ¿Cómo te atreviste a meterte a mi casa y hablar con mi hermana? ¡Es una niña! Solo fui a recuperar lo que es mío No No te perteneces ¡No! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasa aquí? Oficiales Es que esta mujer intentó robar mi bota No, no, no Es cierto Ella es la santa que están buscando desde hace rato Ah, o sea, eras tú Por fin te encontramos ¡Suéltala! No, no, no Aquí hay una equivocación, oficial Ya cállate y no digas tus tonterías Porque ya sabemos quién eres Aquí Aquí falta dinero Esto no es todo el dinero ¿Dónde está el resto del dinero? Ya me lo gasté ¿Qué van a hacer al respecto? Pues yo de ti No estaría riéndome tanto Porque vas a pasar un largo tiempo en la cárcel ¡Vámonos! Vámonos de una vez Gracias, señorita Feliz Navidad ¿Lo viste, Clau? ¿Viste a Santa? Sí Sí lo vi Lamenta mucho no poder quedarse más tiempo Tiene que ir a buscar a otros niños Me siento muy cansada Así que voy a ir a descansar un ratito ¿Ok? Espera, Clau Santa me dijo que te diera esto ¿Qué es esto? No sé Dijo que tú lo abrieras Clau ¿Por qué lloras? No importa ¿Sabes qué? Vamos a ir a comprar el árbol más bonito para la casa ¿Ok? ¿En serio? Sí Vamos Sí Vamos Vamos ¿Tú? ¡Feliz Navidad! ¿Tú? ¡Feliz Navidad! ¿Por qué?!